Bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy estudiaremos la membrana plasmática y los procesos de transporte de sustancias a través de ella. La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad, pero la membrana no deja pasar fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. La membrana plasmática es muy delgada, mide de 7 a 10 nanómetros de grosor, por lo que el microscopio óptico no la detecta, solo puede ser observada con el microscopio electrónico. Todas las células presentan membrana plasmática, pero las vegetales, fúngicas y prokaryotas tienen una pared celular en la parte externa. Otras funciones de la membrana se relacionan con el transporte, la comunicación, el reconocimiento y la adhesión celular. A medida que se ha obtenido información sobre la membrana plasmática, se han propuesto varios modelos que explican cómo está estructurada y cómo funciona. El modelo que se acepta actualmente es el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, que explica que en la composición química de la membrana encontramos lípidos, proteínas y glúcidos. Típicamente una membrana de célula humana tendría alrededor de un 50% de proteínas, 40% de lípidos y 10% de carbohidratos. Es importante entender algunos elementos de su composición para entender también cómo funciona una membrana plasmática. Los lípidos que constituyen la membrana son fosfolípidos. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. En el glucolípido encontramos septingocina y carbohidratos como parte de sus componentes. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de lípidos, son anfipáticos, esto es que la parte de los ácidos grasos es apolar e hidrofóbica, mientras que las cabezas de los fosfolípidos son polares e hidrofílicas. Esto permite a la membrana plasmática delimitar el medio interno con el externo de la célula, manteniendo el dinamismo ya que estos medios son acuosos. El colesterol, otro lípido compuesto de cuatro anillos de carbono fusionados, se encuentra incrustado entre los fosfolípidos en el interior de la membrana. La presencia del colesterol ayuda a que la membrana se mantenga fluida para las actividades de las células sin perder rigidez. Solo la bicapa de fosfolípidos puede ser demasiado fluida, debido a que encontramos muchos ácidos grasos insaturados y de cadena corta, especialmente al aumentar la temperatura. El colesterol ayuda a que eso no ocurra. No está de más mencionar que cuando hay exceso de colesterol, las membranas se vuelven demasiado rígidas. Los carbohidratos, en su mayoría oligosacáridos de cadena corta, se encuentran asociados a lípidos como glucolípidos y a proteínas como glucoproteínas. El conjunto de carbohidratos en la cubierta de las membranas se suele identificar como glucocálix y tiene incidencia en las diferentes funciones que una célula tiene, porque son mayormente señalizadores celulares, es decir, sustancias que reciben señales del exterior y permiten desencadenar distintas respuestas biológicas en una célula. Por último, las proteínas de membrana, que pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo, son proteínas integrales o estar unidas a su cara interna o externa. Proteínas periféricas, se relacionan al transporte o a la comunicación celular. Las proteínas integrales de membrana están, como su nombre indica, integradas a la membrana. Tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de lípidos. Algunas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan la membrana de un lado al otro y están expuestas en ambos lados. Las proteínas periféricas de membrana se encuentran en las superficies exterior e interior de las membranas. A diferencia de las proteínas integrales, las periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. La permeabilidad selectiva es la característica principal de la membrana plasmática, o sea, su capacidad para permitir o rechazar el ingreso de moléculas determinadas a la célula, regulando así el paso de agua, de nutrientes o de sales iónicas y manteniendo el citoplasma siempre en condiciones ópticas en lo que a potencial electroquímico, pH o concentración se refiere. Para entender esto es importante el concepto de gradiente de concentración. Un gradiente es una diferencia, una diferencia de concentración. ¿Qué concentración de sodio hay en el medio extracelular? ¿Qué concentración de sodio hay en el medio intracelular? Esto es un gradiente. Veamos por ejemplo que típicamente el sodio se encuentra más concentrado afuera de la célula que adentro. Normalmente las sustancias se mueven desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Esto quiere decir que con esa diferencia de concentración, el sodio buscaría atravesar la membrana y entrar a la célula. Si comparamos con el potasio, observamos que hay más potasio en el medio intracelular que en el extracelular, por lo que este ión buscaría atravesar la membrana plasmática hacia afuera de la célula hasta lograr un equilibrio. La membrana plasmática intenta regular el paso de estas sustancias con tal de mantener gradientes de concentración favorables para sus actividades celulares. Con este principio básico comprendido, podemos establecer los mecanismos de transporte a través de membrana. El transporte pasivo ocurre a favor de un gradiente de concentración. Como es a favor, no se necesita un gasto energético en forma de ATP para mover determinada sustancia o partícula hacia adentro o hacia fuera de la célula. El transporte pasivo puede hacerse directamente a través de la bicapa de fosfolípidos. Esto es la difusión simple. La difusión simple la hacen moléculas pequeñas, tipo gases, como el CO2 o el oxígeno, y también deben ser hidrofóbicas, como un ácido graso. Una molécula polar no podría atravesar directamente la bicapa por la región apolar de los fosfolípidos. Las moléculas polares necesitan directamente la ayuda de proteínas que las muevan hacia adentro o hacia afuera de la célula. Esto es la difusión facilitada, cuando una sustancia utiliza una proteína de transporte de las que están incrustadas en la membrana y le ayudan a moverse. Se reconocen proteínas de canal, que son eso, canales, dentro de los cuales una sustancia determinada puede atravesar la membrana plasmática. Y también hay proteínas conformacionales que modifican su forma para permitir el paso de sustancias determinadas a través de ellas. El agua hace difusión simple, aunque específicamente conocemos como osmosis, al transporte de agua a través de proteínas llamadas aquaporinas. La osmosis está regulada por fuerzas conocidas como presión osmótica, y depende de la cantidad de sales o sustancias disueltas en el medio intra y extracelular. Cuando hay una mayor concentración de sales disueltas en el medio extracelular con respecto al interior de la célula, se dice que la solución es hipertónica. La presión ejercida permite la salida de agua de la célula, deshidratándose. A este fenómeno se le conoce como plasmólisis. Cuando hay menos concentración de sales disueltas en el medio externo con respecto al interior de la célula, la presión permite entrada de agua a la célula, hinchándose, fenómeno conocido como turgencia. Estos procesos no afectan demasiado a una célula vegetal pues la pared celular impide que se deforme. La ausencia de pared celular en células animales hace que éstas se destruyan por pérdida de agua, lo que se conoce como cremación, o por ganancia extrema de agua, rompiéndose la membrana, lo que se conoce como lisis celular. Las células deben encontrarse en medios que tengan concentraciones equilibradas, las soluciones isotónicas, para mantener su balance hídrico. El transporte activo ocurre en contra del gradiente de concentración. Al ser así, las sustancias para moverse requieren ser impulsadas por proteínas que gastan energía o ATP en ese proceso. Se reconocen dos tipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Valoremos las diferencias a continuación. En el transporte activo primario, el ATP se gasta para el movimiento directo de una partícula determinada. Como ejemplo de transporte activo primario, una de las bombas más importantes en las células animales es la bomba sodio-potasio, que transporta sodio hacia afuera de las células y potasio hacia adentro de ellas en un ciclo repetitivo de cambios de conformación o de forma. En cada ciclo, tres iones de sodio salen de la célula y entran dos iones de potasio. En su forma inicial, la bomba está abierta hacia el interior de la célula y tiene una alta afinidad a los iones sodio y tomará hasta tres de ellos, haciendo que la bomba hidrolice o degrade ATP. Esto hace que la bomba cambie de forma reorientándose a sí misma de manera que se abre hacia el espacio extracelular. En esta conformación tiene alta afinidad por los iones potasio, por lo que libera el sodio hacia afuera de la célula y se unirán dos iones potasio, metiéndolos hacia el medio intracelular. Esto pasa cíclicamente una y otra vez. Sin el grupo fosfato, la bomba está nuevamente como en el paso 1 y el ciclo puede comenzar otra vez. La bomba sodio-potasio no solo mantiene las concentraciones correctas de estos iones en las células vivas, sino que también desempeña una función importante en la generación de voltaje a través de la membrana celular en las células animales. Bombas como esta, que participan en el establecimiento y mantenimiento de los voltajes de membrana, se llaman electrógenas. En el transporte activo secundario, el ATP se utiliza para mover en forma indirecta una sustancia en contra de su gradiente de concentración. El transporte acoplado de glucosa es un ejemplo de transporte activo secundario. Como vimos anteriormente, por acción de la bomba sodio-potasio se genera un gradiente de concentración de sodio, más abundante en el exterior que en el interior celular. Este proceso requirió gasto de energía. Si la membrana abre un canal para el ingreso de sodio, éste entraría a la célula por difusión simple, pues ya hay un gradiente que le favorece. Y aprovechando esto, es que las células abren cotransportadores, canales que permiten el paso del sodio pero acoplado simultáneamente a otra molécula, en este caso la glucosa. La glucosa se está moviendo en contra de su propio gradiente, pero no hay gasto energético pues está acoplada al sodio. El ATP se ha gastado previamente en el movimiento de sodio hacia afuera de la célula. En el transporte acoplado, las dos moléculas pueden moverse en la misma dirección a través de proteínas sin porte o en direcciones opuestas a través de proteínas antiporte. Las moléculas de gran tamaño sí requieren otros mecanismos para ingresar o salir de la célula, pues no lo pueden hacer directamente a través de la bicapa lipídica o a través de proteínas. Hay procesos elementales de absorción y expulsión de sustancias que involucran la formación de vesículas por incisión de una pequeña porción de la membrana plasmática. Sustancias de secreción almacenadas en vesículas desde el complejo de Golgi, como enzimas, proteínas o líquidos especializados, incluso sustancias de desecho son liberadas por exocitosis. La entrada de grandes moléculas que sirven como nutrientes en la célula es por phagocitosis y pinocitosis. La phagocitosis es una dinámica importante en el caso de las células responsables de expulsar de un organismo pluricelular aquellos agentes nocivos, como hacen los linfocitos o glóbulos blancos, o en organismos unicelulares que emplean su membrana para envolver o phagocitar nutrientes o presas. Esto ha sido el transporte a través de membrana. Este ha sido el tema de hoy. Cualquier duda o aporte puedes dejarlo en los comentarios. Colabora con nosotros. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo. Puedes encontrar mucho más material relacionado en nuestro canal y en la descripción dejamos un enlace a nuestro blog para encontrar mucha más información. Hasta la próxima.